Vamos a seguir adelante, vamos a enviar el tema de poporrer de cumbias a la manera y estilo de lo que es la música de los alegres del Golfo ¡Chícate el coro! ¡A bailar! Y de los temas que nunca pasen de moda Al estilo y el sabor del grupo ¡Alegres del Golfo! ¡No es cuando mueves! ¡Palmas arriba! ¡Ea! 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 ¡Y dice! ¡Eeeel! ¡No te lo bailaban! ¡Se vaya bonito! En esta noche amigos de Francisco Villa, Super Bailazo Hola chicos guapas Familia Cruz Reyes Allá para Juan Carlos Marjo, Apolinar Y Vito Cayo Peter Saludos Allá por tu familia Cruz Y las bailidades a las parejitas Estaba bailando en este bellísimo lugar de Francisco Villa Y ahora con todos ustedes Damas y caballeros Porque la historia continúa Y llegan de los éxitos bonitos El tema de Bailando en la Playa Sí, sí, sigue bailando Saludos cordial para el defendismo Leo Al defendismo Bodo Allá por Alegría y Carina Familia Santa Rosa Toma el segundo me gusta de Algo Barra de Sancheque Saludos Juan y el segundo me gusta de Algo Mandamos el saludo cordial hasta Pebuchita Chicos de Pérez de la Cruz La tierra que nos vio nacer Alegres el gol Y bailando Y bailamos palmas arriba ¡Ea! 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 ¡Ven chica guapa como se mueve! ¡Como se mueve! ¡Ey! ¡Ey! La tierra que nos llama El tema de Bailando con Sandy En los temas culturales originales El tema más relevant del grupo La tierra que se mueve La tierra que se admite Ya no te quiero ¡Hécho de caballero! 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 ¡Hécho de caballero!